Ay no mames, andale wey, andale, por favor, no, no, te ves bonita, te ves bonita, vas Y quién no ha querido nadie sabe que atrobar, en el adoro se lo magica, mis audidos, en el llamado, quiero un abo, vi hasta escuchar, de la vida Chau, esto ya está. Dale más, échale, échale, échale. Yo pienso quedarme a tu lado mirando la tele, la vida me ha dado un hambre, ahora sí,у apenas me dos caramelos, Quiero con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos Por el lobo en el armario Tiene ganas de salir Aún Antes de irte a dormir Ah, pues ahí fue donde tuvimos el accidente Ah, sí Vas, 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 vas Tú te pones la aguja magnética Para dejar la manada frenética La luna llega como una fruta No da consejos Ni los escucha Tengo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos, también tengo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni niños, ni niños ricos, yo sé lo que quiero Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero Una loba en el armario Tiene ganas de salir Está jotísima esta rola, jotísima Tiene ganas de salir La luna, la luna en celos, saluda la luna Todas en andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya se senta en su mesa y pone la mira en su próxima Impresa Impresa Apreciar Mírala, caminar, caminar Tiene ganas de salir Tiene ganas de salir Jotísima Escudo protector pronto pronto ¿Cómo la ves? ¿Y ahí en el mundo estabas, güey? ¿Ayer?